Música Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos a lo frágil o vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me morirían en mis manos si te fueras Espera, aún me quedan alegrías para darte Digo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, tendría mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Felicidad Espera un poco, un poquito más Me morirían en mis manos si te fueras Ya sabía, te lista Espera un poco, un poquito más ¿Qué es 1970? Wara Sahara Hu liability Gracias.